No se confundan, no se equivoquen, que hijo de gato caza ratón Aquí vengo nuevamente a poner en alto el nombre De un gaitero y noble hombre que amo a la gaita y su gente Yo defiendo su legado y aquí se las traigo a pie Con el tantan y el vertén del papá de los helados Es la gaita mi pasión, que todo el mundo lo sepa Yo soy gaitero de pura cepa, por herencia y tradición Yo canto de corazón y bailo al son que me toque No se confundan, no se equivoquen, que hijo de gato caza ratón Es la gaita mi pasión, que todo el mundo lo sepa Yo soy gaitero de pura cepa, por herencia y tradición Yo canto de corazón y bailo al son que me toque No se confundan, no se equivoquen, que hijo de gato caza ratón Caza ratón, caza ratón, caza ratón Jamás te defraudaré, tengo motivos de su hora Para continuar tu obra te prometo que lo haré Y aquel que quiera imitar el ritmo de pura cepa, por herencia y tradición Tiene que volver a nacer y más de un siglo ensayar Es la gaita mi pasión, que todo el mundo lo sepa Yo soy gaitero de pura cepa, por herencia y tradición No se confundan, no se equivoquen, que hijo de gato caza ratón Es la gaita mi pasión, que todo el mundo lo sepa Yo soy gaitero de pura cepa, por herencia y tradición Yo canto de corazón y bailo al son que me toque No se confundan, no se equivoquen, que hijo de gato caza ratón Caza ratón, caza ratón, caza ratón Como la cantó mi padre y a mi pueblo le gustó También se las canto yo porque la llevo en la sangre Y ahora el tonto, 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 se cantan los confines A ponerse los patines, que hijo de gato caza ratón Es la gaita mi pasión, que todo el mundo lo sepa Yo soy gaitero de pura cepa, por herencia y tradición Yo canto de corazón y bailo al son que me toque No se confundan, no se equivoquen, que hijo de gato caza ratón Es la gaita mi pasión, que todo el mundo lo sepa No se equivoquen, que hijo de gato caza ratón Caza ratón, caza ratón, caza ratón ¡Jesucita, ay hombre! ¡Luigi! ¡Ay mamá!